Ah, yo creo que teníamos maldad. Te marqué en cuenta de enemigo, güey. Te disparé y te voy a desfadrar para que acajajaja salga la héroe. Está marcado. Vámonos, güey. Vámonos. Ay, mi amor. Necesitas. Ouch. Está ahí, güey. No hay nada, no. No hay nada, no. No, no. No hay nada. No hay nada. Just, just, just follow the shoots. No, no, no. Pedro, ¿hay un agente abajo? No, 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 ¿me entiendes? ¡Cantando, Ringo! No, no, no. ¿Tengo uno abajo, güey, o arriba? Abajo, güey. Abajo, abajo, yo lo vi. Acá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hijo de puta. Hijo de la puta de su padre. No, no. No, 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 no. Sí, güey. Pues ya me lo maté. Falta uno, nomás falta uno porque desaparecen de aquí. Pero no hay nada, yo no lo veo. Tampoco, güey. No hay nada. No hay nada, su dinero yo no quiero uno. Ahí está. Eliminado, ya me lo dieron. Uy, 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 uy. Me violan, me violan, me violan. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Marcle, marcle, va. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué dices? Chupa mi huevo Chupa mi huevo Ahí está Ahí está Toma agua Coca no, da su noche Ábrelo pues ¿No tienes mano tú? Mira, mira, mira Muerto No te pones tiro Ok Tengo una de acá, venga Ya lo bajé, está muerto Rígame, rígame, rígame Acércate Recuerda que así podemos celebrar más tarde No grites ¡Homé! Me estás como una loca A ver, no sé cómo está Bueno, ya van tres ¿Eso es homofóbico? Uy Uy, uy, Fran ¿Dónde? 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 No sé Escuche, escuché Nada más, escuché el disparo o pa' Ahí está ahí Abajo del puente Hijo de tu puta madre Abajo del puente, sí, ya lo bajé Ya Y ya lo maté Voy para allá Siéntate mami Siéntate Ponte el rosa Siéntate, agárralo Vente, buenito al moquito Corre, corre, corre Me hubieras revivido, mamón Vente para acá, güey Me pongo ahí a media chile Me van a coger, güey Garra tu table Garra tu table Sigo teniendo gente aquí, güey En movimiento Pero también, bueno Voy atrás del otro lado de la calle, güey Bueno, lo que quieras, ya estás grande, güey Oh, qué gracia, hombre Marron, güey, güey ¿Qué quieres? Muerto Ya, el perro se acabó la rabia Voy a esta casa, güey ¡Dimber! ¡Dimber! ¿Cuándo hay uno ahí, Dimber? ¡Hé, Big Snipes! ¡Hé, Big Snipes! ¡Hé, Big Snipes! ¡Estoy con ti, hombre! ¡Estoy con ti, hombre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, el puente! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah y lo que fue así! ¡Jale! ¡Ay! ¡马 de arriba! ¡Ah, ya está, ya está, ya está! ¡Ajo! ¡Ajo, ¡ajo,ajo! ¡Ajo el puente, güey! Sigo entrando en el área. Ok, ok. Baje a otro. Arriba el puente. Mataron a ese güey que estaba aquí, que les marque. Aquí anda uno, güey. Ay, hijo de la verga. Aquí anda uno. ¿Dónde? Ahí voy. Arriba. Ya ha muerto. ¿La mataste? Sí, andaba baleada. Necesito depositar el dinero, güey. Es uno de los líderes de aquí. Vamos, vamos a depositarlo. Vamos a depositarlo allá a la verga. Vamos a la verga, güey. Está uno cerca. Hay un globo de extracción aquí. Ay, ya, porque si no vamos a prestar dinero. Y al tiro con la espalda, eh. ¿Por qué esa perra va a volver aquí, eh? Sí, güey. Al lampito. Ya llevo ocho kills, güey. Yo no sé. Ya apenas llevo... C, güey. Un pájaro de camino para recolectar el efectivo. Ay, ya calentó la escopeta. Ya calentó la escopeta, güey. Ya calentó la escopeta, güey. Me bajó el hombre, güey. Que diga, na, na, na. Ya, 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 ya nos cañaba. Ahí les va el lumito. Apúrate, pecho. Lo he visto. Se me van por atrás. Se van por atrás, se vienen por atrás. Se van por atrás. Se van por atrás, se los sniperes, se los sniperes, se los sniperes. Y sos un madre puto, Franco. Sopra su madre, franco de mierda, güey. Adarre su dinero, güey. No te están agresivos. Bájale los calzones, güey. A huevo. ¡Cachale! Cuenta el asunto y deposita su dinero ¿Blue? ¿Yo? No, yo ya Solo que fui a tomar el muerto ese Cargamento asegurado y saliendo de la zona Viver, esto es lo que quiero Baby, come down Ese güey dijo, ahorita le robamos, haber dicho Se la peló Estamos en tercer lugar, eh güey Quiero ir a buscar un contratito, aquí hay uno ¿Parte? Vayan por municiones, si no traen Está la casa Tienes razón ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 El bounty está en el otro lado güey Ese sniper dijo me los voy a chingar ahorita que están dejando su dinerito, pobre le llovieron balas wey, pobrecito, cargó una tuba ametralladora, uff, se fue el rotita, morado, no ahí sigue pero no se donde esta wey no se fue otro jugador si wey vamos de rebates tienes raz si wey tienes razo te tengo un levo de refleje, acércate acá mamá esta disparando wey deposita el dinero ya esta deposita wey no me deja depositar wey ya se lleno wey es todo lo que me dejo depositar jajaja vas a ir para allá entonces si wey a donde wey yo voy para atrás wey si porque ahí enfrente hay gente wey podemos matar wey bueno hay otro contrato de matar ahí wey contrato de casa esta botadura la gente la gente, la gente ya cuarto lugar si el equipo ha alcanzado el 75% de nosotros ¿cuanto hemos descansado? menos más de 75% vamos abajo en la línea amarilla es lo nuestro wey la línea roja es la del líder la la verga ahí está en corto wey hay que ir a matarlos wey en el globo en el globo si si el helicóptero no viene para acá yo creo que vienen en el tren les caigamos wey ah viene enfrente y ya abajo así wey va en el tren va en el tren wey si va en el tren aquí viene al frente no creo que fue el que se tiró creo que fue el que se tiró si wey se tiró uno no es el que va adelante es el que va adelante adelante donde el... si el tren puta madre yo me baje wey intento trataré de matarlo ya se bajó ya se bajó ah no sigue ahí wey voy a ir por un carro se tiró se tiró se tiró ya se tiró ya se tiró ya se tiró bueno vámonos al tren al tren vamos a estar ahí en el tren todavía necesitamos ir a buscar otro marquen otro con dinero wey aquí hay un contrato aquí hay un contrato wey marquenlo 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 acá está el rey ¿dónde? no está lejos no está lejos estoy muy en carro wey ah pues si vamos wey trae para la gasolina al rey vamos a darle vamos a darle wey arcalo ya estamos segundo vamos a darle wey buscaba buscaba arco ok acá es tu verde marquenlo me basa está en movimiento va cruzando va ahí para allá vaya me lo marcado actualizado para que no se que haya quedado y el da ahí ahí se quedó el comere y donde está el drive un ataque de aereo que redo lo mataron A un ataque de mortero, tengan cuidado Ah, me agarró, me copió esta mierda ¿El ataque? Sí, pero... Ahí va, ahí va, ahí va No mames, no traía mi escopeta Traía la otra arma, qué pendejo Viene, 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 viene Hijo de puta Aguanta, 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 que no aparecemos en otro lado Buena, buena, buena Un equipo completo, un equipo completo Corre, perro, corre Ahí te vamos Os preocupéis ¿Dónde cayeron ruedas? Márcame Sí, güey, me lo cogí aquí Márame, franco, tirador ¡Papá! Márame, amor Me está abriendo uno de la izquierda, güey Ahí, en frente de ti, rueda Ahí hay un sniper, güey ¡Culeado, culiado, culiado! Hey, me agarré otra arma que no es mía, güey No me gusta esta pinche arma asquerosa Viene un ataque aéreo de precisión aliado Siento que vengan conmigo, un franco, un franco, un franco ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Márcame, ¿de dónde, güey? Ah, ese es W Ah, marqué la caja Vente, vente Vente, vente Ah, ni ese, güey, aguantaba, ni ese, güey Sí, güey Ay, está, está afuera, está afuera, está afuera, está afuera Te voy a coger, hijo de puta Ah, perdón Ah, perdón Ah, jajaja Son mierda, güey Está arriba, está arriba, pero no lo maté, güey ¿De dónde, güey? Ah, perdón Aquí arriba estaba un, güey, o sea Lo bajé, güey, pero no sé si se vaya a resear, güey ¿Aquí? Aquí arriba, sí, arriba, güey Cayó arriba en el techo ese pendejo, güey Ahí va otro, güey Ahí va otro, güey Muerto Uy, me quedé un equipo completo Sí, ya me los cogí, güey Necesito balas de mis completas, güey Esta mierda está buena Necesito munición de calibre mediano Es que aquí había otro, güey Uy, uy, hay un fraco Hay un fraco, hay un fraco, hay un fraco Hay un fraco A frente, güey Sí Ese hijo de puta me pegó No me pierdas nada de humo Así me había cogido uno En la tempo ¡Ah, me la pelaste, amigo! Aquí conmigo, 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 conmigo Es uno, es uno, es uno Son dos Me quedé sin placas, güey Aguantenlos, aguantenlos, que no depositen, güey Ya voy a caer 15 segundos Que no depositen, podemos ganar, güey No, no, no deposito, no deposito, güey Ay, que mamada De nudo está de piso, de nudo está de piso Sí, güey, pero me dio, hijo de puta ¿Dónde? Marquen, marquen, marquen Marquen, marquen, marquen Dale, dale, que viene Tira una, tira No, pero... No sé ni cómo No, mames, no pude respirar de abajo Hijo de su pinche madre, güey No pude disparar, güey Porque el pendejo se agachó en el agua Mames Bueno, pero no depositaron, no depositaron Tenemos tiempo, tenemos tiempo Aguanta, rueda, aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Sí, aguanta, aguanta, aguanta Podemos con ellos Sí, podemos, güey Podemos con ellos Sí, güey, ya Vente, vente, ya Ya llamaron, hijo de puta Ah, eres tú, güey, ya Dime Dime No No PAPA PAPA Dime JOAAAA PAPA Amin PAPA L come Veo PAPA NO PAPA MAPA ALkommen DE FALTA EN TATIC Uffb Oh, oh una S Mame �ран Mierda, güey. No mames, güey. Aquí. Ya no llegamos. Hay que ir. Yo no llego. Yo que aparezca bien lejos, güey. No, ya acabó esta madre. Pa' dónde, ratita? Pa' dónde? Mame. Bueno, muchachos. Regreso en 15 minutos. Vale, yo voy a cenar. Regreso en media hora. Órale, güey. Otra nos mató. Me duermo ya. Órale, güey. Dale, güey. Ya están. Gracias, chavos. Ahorita nos mandamos mensajes, Limber. Sale. Sale, güey. Ah, qué buena partida. Qué buena partida esta última. ¿Qué pasó, señor Beridis? ¿Cómo está usted, amigo? Buenas noches. Aquí andábamos tirando balazos un ratito. Voy a cortar tantito porque voy a cenar y vuelvo a prender en un ratito más para continuar. Parece que se va a unir otra vez toda la banda. Gracias a los que vieron y a los...